¿Cómo piensa la nueva ministra de Economía? ¿Es un resumen entre las dos posturas que hay adentro de la coalición del Frente de Todos? ¿Qué va a ser, digamos, de acá en más? ¿O va a seguir, digamos, un pensamiento consecuente con lo anterior? Bueno, Ramón Indarte estuvo haciendo un recorrido por distintos pensamientos que dejó rastros en sus redes sociales, Ramón. Sí, Cata, a ver, vamos a tomar esto con un poquito de humor porque es Twitter y en Twitter vos sabés que cuando te pasan el archivo encuentras cosas como estas. Nadie resiste un archivo, además, hay que decir. Claro, a ver, pero igual después recordar algo, ¿no? Trabajó con Arlia, que era ex ministro de Economía de Daniel Scioli, fue ministra de Economía de Scioli en la provincia de Buenos Aires. O sea, lejos está de ser comunista y ahora estaba trabajando en el Ministerio del Interior con un perfil no comunista. Pero en Twitter, donde las cosas se recuerdan, fíjate esto, ¿no? 2016, claro, ya no era la elegida por Scioli para ser ministra de Economía a nivel nacional porque había ganado Mauricio Macri. Quien no es capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Este es uno de los primeros tuits que ayer, obviamente, fue viral, recontra viral para todos los que quieren considerar que estamos gobernados por un partido comunista, cosa que, insisto, no es así. Bueno, Batakis, también, 3 de septiembre del 2018, plena crisis del macrismo. Faltan 17 minutos para que abran los mercados. Solo los ayuda el feriado de Estados Unidos. Uy, ese tuit. Esto puede ser un tuit actual. Es para hoy. Claro, es para hoy. Es para hoy y para ella misma. Por eso, también acá hay una conclusión a nivel de comunicación. Viste que los periodistas nos gusta contarle a los políticos cómo hay que comunicar. Cuando vos sos chicanero en Twitter y después pasás a ser funcionario, lo primero que tenés que hacer, ni bien te dicen, mirá que vas a ser ministra, es... Borrá. Dame un segundo. Borrá, borrá, borrá. Borro todo y hablamos. Y ahí vos podés borrar todo para ser funcionario. Porque Twitter y ser hombre y mujer de Estado no van de la mano. Bueno, esta era una chicana... Si no decís el Twitter del presidente. Claro, también, también, es cierto. Me acuerdo que una vez cuando él insultaba a periodistas a la madrugada, le escribí... Vos lo conocés, a quien manejaba las redes, y le digo, ¿te parece? Me dice, hay una hora donde no le puedo controlar el teléfono. Bueno, dos tuits más. Fíjate, ¿no? Otra chicana, esta era el 23 de febrero del 2019. Bueno. Dice, cuando el dólar pase a los 50 pesos, el hambre será tremendo. Imagínate ahora que estamos a los 80. Claro, no, tremendo, pobre. O sea, nadie le avisó que borres... Guate mal, aguate peor. Estuvo tiempo de borrar los tuits. En ese momento todavía había dólar único. Y acá hay una maldad de alguien que... No había desdoblado. Claro. Acá hay una maldad de alguien que quiso hacer un circulito con Twitter for iPhone, porque he tuiteado un iPhone. Bueno, como si eso estuviera prohibido. Pero bueno, en fin. Ya la discusión sin... Vamos adelante. 25 de abril del 2019. Otra chicana. A ver, dólar, 47 pesos y sin freno. Inflación estimada, 45. Riego País, mil puntos. Si esto fuera hoy, sería... Estaríamos bárbaros. La mejor ministra de Economía de los últimos tiempos. Claro. Pero no, ¿qué propone Mauricio Macri en el lado de los pobres? ¿Viste qué? Es como que cada uno que llega nos va tirando un escalón más abajo. Entonces... Tiene un argumento a su favor. A ver. Todavía no asumió. Claro, todavía no asumió. Todavía no asumió. Claro. Pueden agarrar. No, pero es que es genial porque... Tiene esta hoy a las 5 de la tarde. Si se quiere arrepentir. Macri chicañaba a Cristina. Después Macri la chocó más. Entonces Cristina chicañaba a Macri. La chocó más. Y vamos como de Guatemala a Guatepeor. Qué lindo país. Y este es el último. Sí, a ver. Con el cual yo creo, Facundo, que la ministra de Economía no debería ni asumir. No, no, no. ¿Por qué? Bueno, porque es hincha de boca. Y a mí... Y mirá esto, Facundo, ¿no? No. Una muestra de que a River de la ve... No, no, no. A River de la ve larga. No, ministra. Así que yo creo que oficialmente tenemos que empezar a operar constantemente para que la ministra... Ese tuit sí está aprobado. No brillamos, pero somos punteros. Escuchá. Boca es pasión, dice. Es cierto que la última Copa Libertadores se ve en DVD. Desde acá le decimos a la... Y que no hay tuit de Madrid. Claro, le decimos a la ministra Batakis que Dios la ayude, ¿no? No, para mí con lo de Boca me apunta un poco. Que le pida a Bianchi... Y a nosotros no nos desampares también. Claro, que le pida a Bianchi el teléfono de Dios. Sí. Hoy tiene algunos... Que supo tener... Bianchi, quizás Riquelme... Diría... Por ahora Riquelme no. Esa foto es política también. Diría el conductor de América y Radio de la Red. Metete, Celina, metete. Claro. Que estás en una, ¿no? Esa foto es política porque ahí el topollillo... Claro. Riquelme se lo estaba haciendo a Macri. Antimacri es un topollillo. Se lo estaba haciendo al palco de Macri. Claro. Y Batakis acá siempre jugó para el lado ameal de la vida. Claro. Odia profundamente en materia política al señor Daniel Angelisi, que hoy debe estar diciendo, a ver, Celina, ¿cómo te va? Bueno, a ver. Bueno, nos volvemos a meter. Hay confusión, Lucio. Yo estoy hablando con varias fuentes. Decirle, alguien me dice que están operando 2.55. Bueno, depende la fuente, la prueba. Por eso, ¿cuán real es la cifra de 2.80 del dólar blue? Mira, yo te digo, la gente que consulté, que conozco, me dieron, te dije, 2.65 y 2.45 vendedor. Hace un rato, fíjate que, digo, porque acá hay una dispersión absoluta, que no es la regla del mercado. A Carolei le habían dado 2.75.300 y ahora vos te dan 2.55. Le están dando 2.55 operado ahora, me dicen. 2.55 contra 2.39, que estaba el viernes. Quizás este sea, Diego, una... Parece un valor más realista. Más realista. De todas maneras, si usted... A ver, primero comprar 2.00 la blue es ilegal, aclarémoslo. Pero si usted va a comprar 2.00 la blue, no lo hagan hoy.